... Buenas noches a todos los presentes y les agradezco infinitamente la asistencia a este acto entrañable que es la presentación del libro de Silverio y sin más preámbulos, toma Silverio la palabra Buenas tardes, muchas gracias por venir a ayudarme a la presentación de mi libro se lo dedico a mis hijos, a mis señoras, o a mis señores y a mis hijos a mis nietos, a mis sobrinos, es decir, a toda mi familia pero especialmente al pueblo, al municipio de Mogán que es el que tiene el protagonismo de este libro porque todas las cosas que están en el libro han sido con la ayuda del pueblo es decir, que todo lo que yo he hecho en el pueblo ha sido porque el pueblo está siempre conmigo me han ayudado en la política, me han ayudado en lo social el resultado de todo esto es que estoy muy agradecido así que les digo que voy a continuar haciendo cosas por el pueblo hace tres meses le mandé una carta a todos los alcaldes de la isla de Gran Canaria que la plasmé en mi libro diciéndole que con un mínimo del presupuesto se podían plantar mil pinos todos los años y si a los diez años tenemos doscientos veinte mil pinos pero con la catástrofe que está pasando las islas Europa, el mundo es una pena es una pena que todos nosotros todos plantemos un pinos yo hace cuarenta años son cincuenta me fui a la escuela de los niños al director y le dije señor director me hace falta que usted me ceda quince o vinte niños y mis hijos cuando tenían nueve años diez años y once años el resultado que me dijo que sí planto trescientos pinos que están plantados detrás del cementerio en la montaña de los falcones que hay ejemplares hay pinos allí que tienen ya quince metros de altura detrás del cementerio esos fueron plantados por los niños de la escuela y mis hijos así que les digo que si no nos damos cuenta de lo que nos va a venir y lo que está viniendo es fuego no llueve que pasa todos que vamos a hacer todos cruzados de brazos los ayuntamientos ahí tienen el cabildo plantando pinos pues los ayuntamientos tienen que del mínimo del presupuesto de un mínimo se planten pinos yo tengo pinos hasta de goteo tengo al menos diez o doce de goteo fuera de la finca en los pedregales porque no se hacen las cosas hay dinero que se gastan que es una pena y otros dinero que como plantar árboles y pinos es lo mejor que podíamos hacer así que les digo señores que esto es una pena que todos nos demos cuenta de lo que nos está pasando y quería ya que estoy hay tantas cosas en el libro que ya ustedes pues se dan cuenta de la edad de 16 años hasta hoy que voy para los 87 pues he tenido tiempo suficiente para hacer cosas por el pueblo tanto asfalto de calles como la de San Antonio la vivienda la Cruz Roja 300 hectáreas que tengo desde hace 60 años para entrenamiento de perros un campo en Beneguera de la comunidad quintana que me lo cedió y otro campo que está aquí y 50 cosas de esas pero para no cansarle porque quizás canso un poco yo quería yo quería yo quería una cosa a mí a mí a mí a mí desde que tenía conocimiento me gustaba la música esta plaza fue testigo de las grandes verbenas que el pueblo no tenía nada y se los tengo que agradecer o se los tenemos que agradecer a don Manuel Valerón que tenemos dos hijos aquí en el kiosco y un día le dije don Manuel por qué no mire yo he pensado de traer orquestas aquí porque estaba estrenándose la plaza estoy hablando de hace de 1956 54 dice sí me junto con el hijo Pacuco Valerón que era el que llevaba todo el tema y le digo Pacuco tú te quedas aquí en la plaza en la cosa social cobrando las entradas y yo me voy a Las Palmas a contratar las orquestas y la la vocalista entre ellas Nena Guerrero fue aquí coño Nena Guerrero fue Nena Guerrero fue aquí pues ya como de la familia porque vino varias veces Tere Robaina Juanita Hernández Esmeralda Madrid las orquestas como la Iberia de Guía la Iberia de Galda la del la del teniente Falcón que por aquí hay una sobrina de él esa la contraté y le pagué mil pesetas a cada uno para que vinieran a tocar a Morán ya le digo que no voy a seguir con el rollo porque es muy grande pero sí como me gustaba mucho bailar poesía esto lo otro y tal digo coño voy a voy a decirle al señor Sardini y el señor Sardini era un capataz que tenía que yo tenía 16 años y el señor Sardini coño enséñeme una poesía usted que estuvo en Cuba coño enséñeme una poesía me carga me carga una perola piedra y me dice que inocente estaba yo y yo hasta el barraquillo con la perola que inocente estaba yo aprendiendo la poesía dice cuando llego otra vez me carga otra perola y dice pasando mis malos ratos pasando mis malos ratos pasando mis malos ratos pasando y hasta el barraquillo bueno en fin cuando llegué me dice era un novio y una novia que no se llevaba muy bien él no se fiaba de ella y le dice que inocente estaba yo pasando mis malos ratos el tiempo de mentecato señorita se acabó para mí lo mismo tiene que sacarle tu amistad porque cada uno va donde mejor le conviene y si algún rencor tú tienes porque tu suerte no pueda que sufra la misma pena el que lleva la ventaja debe cargar con la caja el que casó la colmena el que casó la colmena debe cargar con la caja porque eso no puede ser ni lo encuentro razonar que yo sin probar un panal yo no sé como a 50 que le he engañado el cuento al dueño del colmenal yo me retiro a la cumbre donde mi amor se aleja con el rigor y la queja me presento a un tribunal que el que se comió el pala y que cae con las abejas eso está en el libro y le voy a decir que continúa la donación a Cruz Roja en el escenario de oro porque ahora mismo la Cruz Roja está en todos los sitios para ayudarlo y que menos que ayudarle con un libro o con lo que sea lo más que pueda comprando lotería de la Cruz Roja hay que ayudarle porque yo lo estuve en mi casa un año agua, luz y esto y lo otro después lo pasé a casa al médico después me llega un día un alto cargo de la Cruz Roja y me dice Silverio nos llevamos los soldados ¿cómo dice? pues yo para pararlo le dije yo le regalo un solar de 200 metros cuadrados antes no daría y luego para allá en el cercado que yo sabía que allá abajo no se podía hacer ¿por qué? no se podía hacer porque yo quería hacerla en el pueblo al pie del médico y había entonces un día él se marchó ya tranquilo y a los dos o tres días me fui allá enfrente a la Solana ahí enfrente y resulta que don Juan Bravo venía de vez en cuando los sábados y domingos y yo lo localicé y voy don Juan Bravo necesito un solar para Cruz Roja Silverio y él sí, sí yo y qué solar te doy donde está hoy la Cruz Roja 160.000 pesetas antes esto este no fue antes de donde fue privado resultado el tema que no he sido yo ahí está la Cruz Roja que la ha hecho el pueblo y tengo que destacar a Pepito Saavedra Antonio Navarro y a Carmelo Hernández y otros más Carmelo Suárez que fue un uno de los que me ayudó todo lo más que pudo cuando se empezó la Cruz Roja porque la empezamos mis hijos y yo quitando todos los árboles y una era que había y allá damos el solar muchos se reían de decir sí, sí voy a hacer la Cruz Roja pasaban riéndose pero no una vez sola varias veces el resultado del tema que doy el paso a los demás porque si no no termino no termino no yo lo sabemos es que es demasiado bueno el resultado que vamos a ver que pasa 400 páginas a continuación les voy a leer los currículums de las personas que van a intervenir en este acto empezamos por el señor González Moreno que nació en la aldea de San Nicolás fue profesor de enseñanza primaria en 1967 y de secundaria como titular de geografía y historia en el instituto de enseñanza secundaria de la aldea es crónica oficial de la aldea de San Nicolás y por sus 42 años de servicio encomiable y dilatado a la labor el ayuntamiento de la aldea lo distinguó con el título de eco predilecto de la aldea de San Nicolás nos faltaría tiempo para hablar sobre la insigne la ingente labor docente investigadora del señor Suárez Moreno es por lo que nos limitaremos a decir que es un prolífico escritor e investigador muy pocos lo igualan en esta disciplina ya que ha publicado 35 libros unos 165 ensayos sobre temas muy variados de historia etnografía arqueología medio ambiente y didáctica de sus numerosas publicaciones destacaríamos estos libros Mogán de pueblo aislado como varita ingeniería histórica de la aldea y el plezo de la aldea 300 años de lucha por la propiedad de la tierra en donde se refleja con todo lujo de detalles el crimen del secretario don Diego Rebón aconsejamos sinceramente su lectura tiene la palabra el señor Juárez Moreno gracias gracias don Juan señora alcaldesa de Mogán concejales y concejalas presentes estimado Silverio y su familia señoras y señores buenas tardes y algún aldeano que veo por aquí que lo saludé antes y no me había visto nos encontramos en un acto cultural como es la presentación de un libro que es siempre valioso para la cultura de los pueblos pero un libro especial escrito por alguien de aquí por un moganero que nos cuenta las largas experiencias sus memorias y los tiempos que le tocó vivir antes de explicar el libro tengo unos detalles que ustedes deben entender que publicar una memoria una memoria biográfica es un atrevimiento gran atrevimiento porque escribir sobre nosotros mismos y sobre nuestros contemporáneos pues un problema que desde la ilustración Voltaire decía que hay de aquel que se atreva a escribir sobre sobre sí mismo y sobre sus compañeros porque lo van a criticar por lo que ponga o por lo que deje de poner así pues de entrada nuestras felicitaciones a Silverio por este atrevimiento y sobre todo por recuperar buena parte de la historia y la memoria colectiva moganera sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX y agradecerle su confianza por presentarme porque yo le presentara este libro que es un honor para mí felicitar a su primo Juan Martín Guerra por el paciente tratamiento literario se pueden imaginar las agarradas que tuvo que tener con Silverio porque si porque esta memoria Silverio se la presentó a él de puña y letra manuscrito y él tuvo ese paciente tratamiento literario digital asesoramiento histórico de los textos se pueden imaginar ustedes por eso don Juan lo felicito y también felicitamos a la familia de Silverio a los moganeros y moganeras porque van a disponer van a disponer de un recurso más para para la historia y etno historia del municipio mi presencia aquí se justifica por las relaciones que desde 1992 he tenido con Silverio y con tanta gente de Mogán sobre todo cuando empecé a hacer el trabajo del libro de la historia de Mogán que tanto algunos otros pero he llegado a este caso Silverio se portaron pues muy muy bien conmigo y algunos pues ya ya están muertos por ponerle un ejemplo no solo para el libro de historia de Mogán sino para el libro de de las minas de agua en Gran Canaria Silverio estuvo conmigo más de un día visité Silverio por los barrancos buscando minas y bastantes que encontramos nuevas todo eso te agradecer sobre el libro que presentamos hoy la vida política y social de Silverio Martín Sánchez que así es el título a nuestro entender que yo no soy muy especialista en literatura pues se acerca más a unas memorias que a una autobiografía son dos conceptos que son sinónimos y se emplea uno con otro pero hay una diferencia y la voy a explicar sencillito sencillito que una autobiografía se escribe en primera persona y la suele hacer una persona desde sus memorias desde que es pequeñito hasta que es mayor y no se centra en un momento determinado sino va contando toda su historia es un tipo de literatura que los especialistas le llaman las escrituras del yo porque quien lo escribe es testigo de sí mismo y no tiene preferencia por una vida de su estado en cambio una memoria también escrita en primera persona se centra sobre todo en una época Silverio se centra en la mediana del siglo XX y tiene un cariz muy muy personal de contenido en todos los temas social religioso profesional y político me estoy refiriendo a todas las memorias y en este caso como le dije antes el libro se centra en la mediana del siglo XX y sobre todo en los años de la transición política en un relato que es muy personal y muy familiar aunque en algunos momentos narra hechos históricos muy bien contrastados por tanto estamos ante una memoria que está a caballo entre la autobiografía y la historia con una alta dosis política e ideológica en la línea que todos conocemos que ejerció Silverio la praxis política centro-derecha y sobre todo no solo como alcalde como opositor sino también sus tiempos de juventud que era una persona un joven muy inquieto en aquellos años de la poguerra de tantas carencias de recursos vitales que él como dijo antes pues puso en marcha la Cruz Roja la lucha canaria le debe mucho a él etcétera etcétera pero la base de todo el relato original es el recuerdo el recuerdo que él tiene es la memoria personal y en este extremo del que tanto se ha escrito pues yo quiero advertirle a todos que esto se ha estudiado mucho por especialistas y los especialistas llaman las trampas del recuerdo nosotros pues tenemos una percepción de nuestros recuerdos que pueden derivarse en interpretaciones deformes o injustas con la historia y en realidad yo mismo tengo nuestra experiencia historiográfica que hemos querido ser justos intentar ser objetivos pero nunca nunca llegamos a ser objetivos todos tenemos algo de subjetividad y por eso lo digo porque debemos ser comprensivos con los contenidos relatados por Silberio de su vida de los demás de Mogán y toda una larga vida que ya ya es octobinario la estructura del libro lo voy a intentar resumir al máximo para darle tiempo a todos los intervinientes la obra se articula en 24 contenidos en 24 perdón capítulos los capítulos no llevan títulos sino números por eso prescinde del índice tiene sus dedicatorias tiene sus agradecimientos tiene un prólogo de bastante cuerpo argumental y técnico y muy trabajado que le da empaque a la obra hecho por el escritor su primo Juan Martín Guerra conocido por todos ustedes y por nosotros como Juan L el relato lleva inicialmente un título que lleva a cotaciones del autor donde él hace una referencia con fuerte esmalte sentimental de su esposa de sus hijos y todo esto se hay que permitirlo repito en una memoria pero además en esa parte introductoria hace una historia de de Mogán y y muy bien contrastada y muy bien citada citada la fuente y con algunos con algunas fuentes muy curiosas como una carta de de uno de Cuba que no sé dónde la conseguiste de Silverio que está muy bien muy bien y los capítulos centrales del libro son los que conforman pues el relato ese que yo les dije a ustedes de Memorístico y analizar capítulo por capítulo no puede ser son los 24 capítulos y los voy a volver locos los primeros capítulos hace esa referencia a sus ancestros a sus abuelos nombra mucho a Juan Martín García que era de la aldea personaje curioso que vino aquí de carpintero fue organista y fue sacristán notario 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 eclesiástico y Silverio y su prima si soy y cómo pudo ser y entonces que fue seminarista antes la universidad de los pobres era el seminario y ese señor en el seminario se adquiere una formación cultural tremenda tanta gente que está en el seminario para los años se presenta a cualquier carrera pues la saca pues ese fue el antecesor de ustedes Juan Martín García y otro antecesor de ellos un ingenioso personaje Pedro Quesada Ramos Pedro Quesada Ramos emparentado también con los barreros que vivía aquí cerca y tenía un molino un molino de gofio él mismo lo diseñó y es un personaje que hacía de todo hacía hasta prótesis tanto dentales como de de articulaciones entonces el relato memorístico él va poniendo hechos experiencias como les dije antes de lo de la Cruz Roja de las repoblaciones forestales que él antes nombró pero a partir del capítulo 10 viene la salsa que es cuando cuenta sus aventuras políticas quien no lo conozca el que vaya a leer el libro y él pensará vaya personaje tan implicado en la política pero ustedes lo conocen y yo y todos lo conocemos ¿no? nosotros si esos que no lo conocen dicen vaya personaje nosotros vamos a decir pues no escribió mucho de todo lo que de lo que de todo lo que habla ¿no? ¿eh? no escribió mucho lo de la segunda parte ¿eh? el libro le queda le queda otro libro y y en toda esa plaza y política esa parte central la más jugosa no la nombramos todos para que se lea en el libro pues está sus siglas de UCD su Olarte su Adolfo Suárez eh aquellos hechos que que dieron la vuelta a Canarias estamos hablando 40 años atrás que dieron la vuelta cuando él fue nombrado alcalde como él me dice y como me echaron y todo todo esto pues es una historia pues pues muy muy jugosa pero a partir del capítulo 17 el libro va entrando progresivamente en contenido menos político y y más y más y más sociales en ese contenido aunque no le da mucho orden porque usted sabe como es Silverio que te empieza a hablar y te vuelve atrás te vuelve adelante pero es interesante el relato es interesante el relato habla lo del molino quemado el cajón de las ánimas el kiosco de la música que tenemos aquí presente el helipuerto y algunas cosas curiosas como él presenció el el traslado de los restos mortales de de don Marcelino Marrero de de cementerio que estaba ahí el viejo el virrey el virrey de Marcelino Marrero y nombra unas cosas que yo cuando hice el trabajo de de la cultura de la muerte o él me lo dijo y yo no lo cogí pero muy interesante no le digo que para que se lean el libro bien y luego dedica un capítulo especial a a la a la a la a la a la medalla de plata es que él se siente tan 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 orgulloso ¿no? el cuerpo central es lo que yo más o menos les he dicho y al final hace una buena reflexión de todo pone en eso fotográfico familiar público con con las fotografías con bastante comentario y estimada y estimado señora alcaldesa acabamos esta esta presentación recapitulando como hemos dicho al principio que ha sido un atrevimiento ponerse en ello en recuperar las memorias sobre todo en esa parte central la dedicada a la parásis sociopolítica con el riesgo que como les dije antes que lleva a la apreciación subjetiva implícita en estos relatos porque hoy en día se escriben memoria se van a escribir y se seguirán escribiendo ¿no? y a veces pues tienen su gran carga subjetiva escritas entre la literatura la memoria o la historia no obstante el valor de este libro Silverio familia alcaldesa autoridades todos ustedes es muy importante para la reconstrucción del pasado reciente monanero con lo que merece la felicitación de todos ustedes muchas gracias a todos y permítame que voy a cerrar la intervención la presentación con la primera y la última estrofa del soneto que pone en la página 330 el amigo don Juan Martín Guerra es un soneto y yo pongo la primera y la segunda estrofa para no cansarle mucho soneto en defensa de Mogán escondido en su valle legendario orgullo de una tierra milenaria milenaria que conforma la isla de Gran Canaria Mogán es un vergel extraordinario no merece Mogán conducta espuria ni política vana o giratoria ni siquiera la más mínima injuria señor gracias don Pedro de Tancor León nació en el 1946 en Playa de Mogán es doctor en medicina y cirugía catedrático de medicina interna y decano que fue del colegio universitario de medicina de las palmas antes fue catedrático de las universidades de madrid barcelona y oviedo cátedra que obtuvo por concurso y a las que renunció para optar por la cátedra de la facultad de medicina de las palmas se licenció en la facultad de medicina de cádiz universidad de sevilla con adelanto y premio extraordinario ya que finalizó la carrera en cinco cursos académicos en vez de seis que era la normal duración por entonces de los estudios de la licenciatura de medicina y cirugía en 1970 ya licenciado de cádiz se traslada a madrid para iniciar los estudios de especialista en medicina interna en el hospital doctor don gregorio marañón se doctoró en la facultad de medicina de la universidad comprudencia de madrid y obtuvo con su tesis doctoral la calificación de sobresaliente cum laude ejerce luego los hospitales doctor gregorio marañón y hospital primero de octubre luego se llamaría doce de octubre y en 1979 obtiene por concurso las anteichas cátedras de barcelona y oviedo ha sido el director del hospital insular de las palmas y jefe del servicio de medicina interna del hospital universitario doctor don juan negrí en donde se jubilaría ha publicado más de 150 trabajos de investigación y ha dirigido más de 40 tesis doctorales y presentado unas 400 comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales sus trabajos han centrado sobre todo en problemas de metabolismo y nutrición relacionados con el aumento del colesterol en sangre diabetes obesidad osteoporosis y procesos cardiovasculares en 1999 publicó un compendio alimentario titulado la dieta mediterránea en 400 recetas que obtuvo un éxito bastante sonado posee la medalla de oro al mérito en el trabajo y es hijo predilecto de Gran Canaria hijo adoptivo de las palmas de Gran Canaria e hijo predilecto del municipio de Mogán en 1992 acuerdos plenarios y unánime previamente el 5 de abril del 1983 siendo alcalde don Silverio Martín el pleno acordó el cambio del nombre de la plaza del barrio de los pescadores por el de plaza Pedro de Tancor León en el año 2019 el ilustre colegio oficial de médicos de las palmas le otorgó la distinción de colegiado de honor por sus 50 años de profesional colegiado actualmente es asesor de medicina interna en el hospital San Roque Meloneras Temaz Paloma don Pedro tiene usted la palabra estimada alcaldesa querido Silverio asistente en general en primer lugar yo no sé qué pinto aquí a mí nadie me dijo que tenía que hablar estaba sentado ahí con Pepe Moreno charlando de otras cosas y mi cuñada Natalia me dice allí al lado de la alcaldesa Silverio esto no se hace esto no se hace yo hubiese hecho unas letritas para traer aquí y no improvisar bueno yo me he leído el libro y coincido con Paco Moreno en todo es Silverio es Silverio y empieza con un problemita y eso se va dispersando a otra cosa y al final ilustra mucho y entretiene y para los que tenemos cierta edad 10 años menos que él pues nos recuerda muchas cosas de nuestra infancia yo diría que define cómo es Silverio y es un optimista iluso y persistente es la hierba o el perejil de todas los botajas o de todas las salsas siempre ha estado metido en líos y si no está metido en líos no es Silverio pero el tema es que lo alcanza y lo hace de una forma bondadosa altruista con ánimo de ayudar a los demás y el libro realmente es prudente él sabe muchas cosas que se ha callado y también deja un resabio ahí de cierto resquebor de las con perdón putaditas que le han hecho y también es alguna mentira y se olvida de algunas cosas por ejemplo dice que iba a la playa a la lucha con valillo con un tal valillo no era valillo tú creo que luchaba fundamentalmente era con bora y además no dices que yo con 16 años te tiré dos veces eso lo olvido y luego también dice que hace paella él hace un arroz amarillo con cosas con cosas ¿verdad Juaneles? sí sin embargo el el cordero asado estilo argentino no lo he podido igualar las paellas además le enseñó el arte según me contó el arte hacer las paellas y le ponía becret ¿es cierto que le ponía becret? hablarte me lo dije en una ocasión que le ponía que tú le habías dicho que la paella llevaba becret Pedro es que antes no se decía paella sino arroz amarillo arroz amarillo arroz con cosas callos de pollo bueno el libro la verdad es que a mí me ha encantado yo les aconsejo que lo lean por supuesto demuestra una cosa que es peculiar de este pueblo el pueblo el núcleo del pueblo probablemente ha sido el barrio más pequeño de todo el municipio históricamente y sin embargo prácticamente todos los alcaldes excepto un par de ellos aislados de alguien salen de aquí y prácticamente todos emparentados directas o indirectamente es decir el pueblo ha vivido alrededor del ayuntamiento alrededor del ayuntamiento históricamente pues a pesar de no tener nada preparado yo estoy he venido con muchísimo gusto porque Silverio es amigo mío desde hace muchísimos años y además otra cosa es pariente lo ponen por parte de madre no y de padre por los dos Sánchez por los dos por los dos somos pariente doble pero aparte de pariente pues nos ha unido siempre una amistad sincera es como dice con alguna coñada que yo le suelo gastar y picarle un poquito y luego quisiera también felicitar si me permite Silverio Asmaneles yo leí lo aclaró Paco antes yo leí el prólogo y luego leí esto y digo esto esto es el mismo estilo digo y es que Juaneles ha hecho ahí una labor porque centrar a Silverio para que siga un orden es difícil es difícil y cuando se empeñan algo por supuesto lo consigue él se empeñó en conseguir el libro y lo consiguió y probablemente vuelve a hacer otro segundo tomo otro segundo tomo la segunda fase puesto el aconsejo enhorabuena y que siga siendo tan generoso con la gente y haciendo tantas cosas y tanto don José Hernández Moreno nacido en la playa de Mogán en el 1948 fue hasta su jubilación catedrático universitario y titular de la facultad de ciencia de la actividad física y del deporte de la Universidad de Las Palmas y director del comité de formación documentación y divulgación de la lucha canaria además es licenciado y doctor en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona y licenciado en ciencia de la actividad física y del deporte por la Universidad Politécnica de Madrid ha ejercido su docencia en las universidades de Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria dentro de su labor docente e investigadora ha publicado 10 libros 17 capítulos de libros 51 artículos científicos y presentado 178 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales ha dirigido 20 tesis doctorales tiene la palabra el señor Hernández Moreno gracias Silvelo por invitarme a participar en este en este acto que me produce mucha mucha satisfacción tanto por los que estamos aquí en la mesa como por los que están aquí oyéndonos bueno una precisión de mi yo no soy de qué gratis eso es importante que quede claro porque tampoco quiero que se me den méritos que no tengo debe ser un error de transcripción pero no es cierto yo siempre yo he sido un profesor titular bueno bueno yo como ya Francisco Moreno ha contado lo que viene en el libro y como está reestructurado Pedro se ha privado de contar y yo por eso yo le recomiendo que se lee el libro porque lo importante de la discusión aquí es quién es mejor cocinero en el libro esa discusión lo dejan ahí en el aire y se lanzan las puntas y tal yo creo que a Pedro le molestó más que no pudiera no poder tenerse preparado para aclarar algunas cosas de cocinero que el que no tiene porque él está muy acostumbrado a escribir y hablar sin necesidad de tener que escribir lo que los profesores en eso patinamos un poco estamos muy acostumbrados cuando vamos a hablar ir con el tema preparado con las cosas bueno la verdad es que a mí el libro me ha llamado mucho la atención porque está escrito con el reflejo de lo que ha sido el pueblo de Mogán durante algunas épocas y sobre todo con lo que Silverio ha hecho en ese quehacer político y social en Mogán durante todo todo este tiempo y yo creo que se caracteriza por esa pasión que tiene él por la política y también por algo que es muy importante para quienes estén ejerciendo labores de este tipo que es la honestidad yo creo que son dos cosas importantes yo casi que me atrevería y voy a decir algunas cosas con un poco de sentido del humor si se me permite para que situar bien las cosas y también para no seguir repitiendo algunas cosas que serían necesarias el libro está escrito y me recuerda mucho hace tiempo yo hice un programa de televisión sobre lucha canaria y fui a la palma a entrevistar a la luchadora del palmero porque era sobre luchadores históricos de la lucha canaria y lo estaba entrevistando y el palmero empezó a explicarme y empezó a tirar gente yo tiré yo tiré yo tiré yo tiré y yo en un momento le digo palmero y a usted no lo tiró nadie dice eso que lo cuenten ellos yo cuento lo que yo tiré el libro tiene alguna medida Silberio y dice bueno yo aquí cuento lo que yo hice y lo demás que cuente lo que lo que lo que ellos han hecho y el libro en ese sentido está muy creo que también aclara algunas cosas que con fotos y con documentos escritos de algunas confusiones que han habido por ahí que yo le recomiendo que lo lea Antonio seguramente que está puesto en eso también de la lucha canaria lo podrá explicar mejor y quiero contar una última las circunstancias de la vida han hecho que que los dos tengamos aquí el libro el señor de San Gento él tiene una finca y yo tengo allí cuatro árboles plantados pero bueno como estamos al lado nos encontramos de vez en cuando y no hace tanto nos encontramos un día y le digo ¿qué tal Silberio? ¿cómo estás? muy bien muy bien estupendamente estoy bienísimo en todo y tal y me puso a contarme lo que estaba bien y después me hizo una afirmación final que me van a permitir que yo use aquí un cultismo una referencia histórica para que lo que él me dijo se pueda decir de una manera así pública dice la expresión de lo que él me dijo se está no la que él me dijo tasativamente sino la he deducido yo esta es una deducción mía de una obra de Bayenclán preguntándole cómo estaban dice soy el viejo marqués de Tavodomín que aún a mis años tengo las mañas en forma don Antonio Hernández Saavedra nació en Mogán en el año 1942 es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas doctor en Derecho por la Universidad de Las Palmas licenciado en Derecho por la UNED diplomado en Derecho Matrimonial Canónico por el Obispado de Canaria diplomado en Estudios Avanzados de Derecho es además perito mercantil y graduado social fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Mogán durante los mandatos de los alcaldes don Benigno Bravo de Laguna y don Silverio Martín Sánchez colaboró de forma muy decidida y eficiente con don Silverio Martín para que el pueblo de Mogán tuviera su primera sede de la Cruz Roja tiene el señor Hernández Saavedra la palabra buenas noches señor alcaldesa don Silverio Martín compañeros de mesa y público asistente amigos en la mayoría porque nos conocemos prácticamente todos en primer lugar tengo que dar las gracias a Silverio por la invitación que me cursó para estar presente en este acto cuando se habla de los últimos tiene uno la ventaja que ya le han dicho casi todos y por lo tanto para no cansar para no cansar de decir lo bueno si breve dos veces es bueno o sea me voy a remitir por ejemplo a las palabras y la exposición que ha hecho del libro el profesor don Francisco Suárez Moreno y reconozco y estoy de acuerdo con él que Silverio ha sido muy osado muy osado al atreverse a hacer su su autobiografía lo dicho por don Francisco Suárez Moreno lo ha completado ya el contenido del libro don Pedro Betancor vamos a ver yo tengo que decir claro por supuesto que me leía el libro nada más hacérmelo digar Silverio y claro reconocí en el libro muchísimas anécdotas muchísimas anécdotas de nuestros años mozos ¿no? porque como bien decía Pedro el pueblo de Mogán se ha ha sido el casco ha sido líder en las figuras políticas que hemos tenido a lo largo de la historia porque es que en realidad aquí habíamos muy poca gente o sea en esa época en que Silverio era nuestro líder porque siempre fue un tipo muy osado un tío muy echado para adelante y en el sentido de que no se le no se le vamos no tenía miedo enfrentarse a lo que fuera y ahí en el libro aparece la figura una fotografía que nos hicimos ahí en las antiguas casas consistoriales estaba Carlos Carlos Ramírez que está ahí yo y Silverio y si estábamos fue un día de fiesta no sé si fue de San Antonio que y había obras por aquí por la por la calle esta y Silverio cogió un cabo desacho que había ahí y dice vamos a hacer una foto con yo como alcalde porque él siempre la obsesión del fue alcalde ser alcalde eso estaba claro él quería quería tener un liderazgo supremo en este sentido en su pueblo y nos hicimos una foto ahí y fíjate tú lo que son las cosas de la historia que luego las cosas de la vida ¿no? llegó a ser alcalde ¿no? y entonces decía de de las anécdotas que cuentan después de haber leído el libro llamé a Silverio y le digo Silverio ¿cuántas se te han quedado? porque era un mataperro de mucho cuidado o sea con un tipo con un genio siempre ha sido es un calentón o sea siempre siempre era un tipo con una actividad tremenda y hay anécdotas muy curiosas pero que por la brevedad de del acto no se va alargando no quiero seguir pero si decía si estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Betancourt que aquí en el pueblo aún siento tan tan pequeño tan tan corto o sea de los núcleos de todos los municipios creo que el pueblo el casco es de los más pequeños y aquí estaba pues mi mi tía Josefa Rafaelito y Arena Panchito Espino Antoñito León Maestro Miguel que vivía ahí arriba Antoñito Martín que vivía ahí Marcelita la gente de los Ramírez o sea que habíamos por aquí estaba yo luego un poco más allá Panchito González y Antoñita que por ahí veo al hijo al sacerdote a Paco González que lo veo por allí don Manuel Valerón por aquí doña Paca y familia Silverito y Genoveva aquí ahí al lado de la Cruz de los Caídos Juanito Martín el guardia Miguelito un poco más abajo o sea éramos habas contadas y por lo tanto éramos prácticamente una familia todos y después la juventud pues Silverio poquito poquito por tanto yo les aconsejo que leen el libro porque verán a Silverio a Silverio en su esencia pura o sea quien conocemos a Silverio quien conozca a Silverio lo van a ver y es eso Silverio en esencia pura así que Silverio te doy la enhorabuena por el atrevimiento que has tenido en fin y que y que tengas mucha mucha salud y vida para seguir disfrutando el referendo don Francisco González González nacido en Mogán en el 1943 es en la actualidad cura párroco de San Fernando de Mapaloma fue alumno de don Nicolás Quesada estudio primario a los 12 años entra en el Seminario de Diosesano de Canarias año 1955 en donde estudia filosofía y teología luego del diaconado en 1968 en la Fira Alta es ordenado sacerdote emperor en el año 1968 destaca entre sus labores de apostolado el haber sido el párroco de las diferentes parroquias como la de San José de Obrero de Alasarote en 1968 en 1978 San Juan Evangelista cruce de Sardina 1978 1923 San Juan Bautista de Telde y Arcipreste de la demarcación de Telde en 1993 2007 así como párroco de San Sebastián de Agüime 2007-2013 y a su vez vicario episcopal de la zona sur de Gran Canaria 2007-2017 Don Francisco es sobre todo un hombre sincero sencillo y bueno sin duda estos son en mi opinión los atributos más significativos que acreditan a tan esclarecida persona Don Francisco tiene usted la palabra Gracias Ni en sueño pensaba sentarme aquí ni en sueño solamente quería estar y acompañar y felicitar porque lo que Silverio ha hecho no ha sido otra cosa sino expresar aquel refrán que tantas veces hemos dicho que de la abundancia del corazón habla la boca la lengua entonces Silverio que ha hecho con este libro eso manifestar expresar de forma escrita todos los sentimientos que en todos sus años de vida él ha ido viviendo aquí en su pueblo y yo pues estoy totalmente identificado totalmente identificado con él porque el libro por supuesto que lo he escrito lo he oído lo he leído con un cariño especial pero me identifico totalmente con él porque los dos pequeños libros que yo también he escrito sobre Mogán han ido expresando los sentimientos que yo he llevado en mi corazón como también tengo una ilusión muy grande en escribir otro que habla de los caminos de Mogán los caminos de Mogán que no son solamente los caminos reales que están en las montañas y que nos llevan a la aldea a Tejeda o Arguereguín sino los caminos de personas que sirvieron para nosotros de guía de testimonio y ahí estoy intentando conseguir la cantidad de personas profesiones que yo conocí en los años que tengo y de los cuales quiero transmitir también el esfuerzo que hicieron por ser caminos para todos nosotros y especialmente a las madres a las madres y los padres que en años tan ruines en años tan malos supieron guiarnos y llevarnos por buen camino camino con valores humanos y perdonen que les diga también bueno no digo perdón porque lo digo desde el corazón nos guiaron por caminos cristianos también como no lo voy a decir claro que sí por eso Silverio te felicito porque de lo que llevas en el corazón habla tu boca y me identifico contigo con todos esos sentimientos y trato también de llevarlo a la vida y llevarlo a la historia gracias gracias don Antonio Suárez Cabrera nacido en 1942 en San José Las Palmas cursa en 1961 estudios en la normal del magisterio desde muy joven ya ejerce como profesor de enseñanza general básica en Mogán siendo director del colegio comarcal desde 1966 hasta 1980 consejal del ayuntamiento de Mogán desde 1967 a 1982 por el tercio de entidades culturales durante los mandatos de los alcaldes don Benigno Bravo de Laguna don Guillermo Bueno Hernández y luego en las primeras elecciones democráticas del año 1979 de nuevo con don Benigno Bravo de Laguna y con don Silverio Martín Sánchez entre 1980 a 1986 fue director del colegio público Francisco Hernández de Manzón de la paterna de Las Palmas desde 1986 hasta el 2006 fue subcomisario y jefe de la policía municipal de Mogán no debemos olvidar la gran y desinteresada labor en pro de la lucha canaria que desarrolló a lo largo de muchos años el señor Suárez Cabrera en el municipio de Mogán como entrenador mandador del club de lucha de Mogán también fue mandador celebrado de la Unión Sardina de Santa Lucía el señor Suárez Cabrera en 1969 obtiene la titulación de entrenador internacional polideportivo por el Consejo Superior de Deportes y Educación Física fue cofundador fue cofundador del equipo de lucha canaria de Mogán presidente de la Federación Insular de lucha canaria de Las Palmas entre los años 2000 y 2001 y luego vicepresidente desde 2004 al 2006 ha sido entrenador mandador de varios equipos de lucha de Gran Canaria destaca el señor Suárez Cabrera además por ser un gran y apasionado colombófilo y fue presidente de la Real Federación colombófila de Las Palmas durante los años 2006 al 2014 y desde el 2014 hasta el principio de este mes por lo veo por encima de todo debemos decir que las constantes que siempre han guiado el devenir político social profesional del señor Suárez Cabrera son el respeto la responsabilidad y la honestidad el señor Suárez Cabrera tiene la palabra a mí me dejaron el último el más grande el penúltimo el penúltimo buenas noches alcaldesa Silverio y todo el pueblo de Moana que está allí para mí muy grato colaborar con Silverio en la presentación del libro y tengo que decir que Silverio Martín es un hombre singular singular nació en plena bueno en enero del año en que estalló la guerra la guerra el movimiento nacional el año 36 y él me contaba que pasó más miseria que un perro llego y dice y es un hombre ustedes lo ven que empezó empezó a hablar y empezamos a reírnos todos tendrían que conocerlo cuando yo lo conocí yo con 24 y él con 30 era pura dinamita un hombre muy enérgico muy íbamos a cazar salíamos de aquí íbamos al guirre y el denominador común de Silverio era la política era un hombre con una actitud de servicio al pueblo de Moana digo que el singular porque de un matrimonio del padre Antonio Martín y doña Benjamina Sánchez nacieron varios hijos pero ninguno como él ninguno como él quiero en la época en que nació Silverio era como un gallo dentro del pueblo pero coincidió también era contemporáneo de otro gallo tremendo también que había aquí en Moana no quiero nombrar que en un principio ellos se sentían enemigos cuando realmente realmente en el fondo ellos se apreciaban unos a otros y prueba de ello es cuando uno fue alcalde y el otro también fue Silverio quien le propuso ponerle una calle al otro gallo en Arguirín Silverio desarrolló una vida social intensa me perdona yo creo que supeditada a la vida política que le iba a venir que el objetivo principal era desde que se hizo la fotografía allí voy a ser el alcalde de Moana y en una de las cacerías que hicimos Alguirre me acompañó mi hermano Sebastián y él decía voy a ser el alcalde de Moana y yo me decía ¿por qué vas a ser alcalde de Moana? y mi hermano le dije ¿por qué no vas a ser alcalde de Moana? él es un hombre que se mueve y puede ser alcalde de Moana y llegó a ser alcalde de Moana nació como dije en plena había mucha pobreza les cuentan en el libro que la madre tenía dos pantalones uno para el domingo y otro para todos los días que lavaba y se tenía que cambiar para ponerse uno yo no le conocí trabajo sino él lo cuenta que cuando tenía 12 años porque él tenía una agencia inmobiliaria ambulante no había turista que no entrara aquí que no le ofreciera una casa y muchas vendió era un hombre listo esa esa vida que tuvo que vivir en plena guerra y por guerra lo hicieron debía tener una inteligencia natural lo hicieron astuto llegando al extremo del ser marchante ustedes saben qué significa eso marchante es quien va a comprar vacas y cabras y cuando se entera que ahí arriba hay un señor que vende una vaca va y le dice oye que me enteré que usted iba a vender la vaca cuánto pide por ella y le dice que hombre yo quería dos mil pesetas y entonces él le decía él me lo contaba él a mí él le decía dos mil pesetas usted no quiere vender la vaca y empezaba y empezaba a regatear y se le dejaba en 500 o en mil pesetas esa es la vida de una persona astuta ella desarrollada en un medio agreste malo y que el hombre tenía que sobrevivir en esa historia es un hombre curioso uno de los síntomas de la inteligencia es la curiosidad es muy importante cuando un niño rompe una pestillera se la rompió por saber si la pestillera funcionaba como funcionaba la pestillera es un síntoma de inteligencia Silverio es un hombre curioso todo lo que hace lo hace pensado y ustedes lo ven cuando él hace un el bar Fortaleza como lo hizo como lo como lo lo adornó y todas las cosas que hacía él él era la misma el canario de orio y la casa donde vive no esto es curioso que él intentó indagar que por parte de madre tenía sangre francesa los covins caubins y tiene demuestra con documentos que efectivamente viene de esa rama de los caubins él hace es tan curioso que hace un en el libro un árbol genealógico de toda su familia en donde ya lo dijo el profesor le marca profundamente su abuelo Juan Martín García que era secretario de aquella época cuando el alcalde era don Miguel don Miguel Marrero y cuenta las anécdotas cuando no había dinero para pagarle a los empleados en el 4 o 5 empleados que tenía el ayuntamiento o nombre de pasada también al virrey de Mogán es muy importante que lean el libro y que que vean esta historia esta cosa está siempre preocupado desde que yo lo conozco por por Mogán y siempre siempre era un poquillo un poquillo difícil hablar con él porque todo lo supeditaba a su afán de ser alcalde todo lo supeditaba todo su vida social fue supeditada a la vida política efectivamente llegó a ser alcalde tuvo una una esposa que era una bella persona y antes dije que no le conocí trabajo si le conocí un trabajo el único que le conocí cuando fue a Tenerife a talar árboles bajarlo por aquellos montes por ahí abajo y ahí fue donde conoció a su esposa que él tanto nombra en el libro y tanto lamenta su pérdida es muy importante que en el libro vea el anaurisma que le dio a la señora en la playa que por poco se ahoga todo es muy importante y entonces ¿qué más quiere que le diga? la vida política ya no me gusta tanto mire cuando yo llego a Mogán me llama al alcalde y me dice usted quiere colaborar con el ayuntamiento y yo digo sí, sí yo mire el deporte yo puedo colaborar y tal entonces yo me llego a los fines de semana y cuando voy cuando regreso uno alumno mío que era uno de los mejores alumnos que he tenido en mi vida Francisco Jorge me dijo don Antonio ya usted es concejal ¿cómo? sí, sí, sí usted es concejal o sea que el alcalde me propuso para por el tercio de entidades culturales y salí elegido del alcalde sin yo firmar ni pedir ni hacer nada de nada entonces Silverio todo lo que sea política era estaba ahí Silverio como una abeja en una flor entonces él yo también me pusieron concejal de deporte y tenía que hacer algo de deporte y entonces aquí no se puede hacer un campo de fútbol aquí cuesta una fortuna ¿qué deporte se puede hacer? la lucha canaria yo que me gustaba la lucha canaria y entonces veo a una persona en el pueblo una persona súper activa que amable de llarachero y entonces hablé con él coño no se puede hacer aquí en la lucha canaria y yo tenía antecedentes de lucha y tal porque él ya tenía había hablado tenía incluso había luchado con chicos está diciendo dos pedros pero entonces ya federamos un club y ya se creó el Mogan Club de Lucha fue el primer presidente del Mogan Club de Lucha y empieza la vida política que está mezclada ese juego de trono de Silberio usted ha visto la serie esto es sería pequeño con Silberio los juegos de trono de Silberio donde entraba don Benigno donde entraba que se yo Daniel donde entraba Ismael una cosa tremenda Francisco González mi amigo Paco González y ya ustedes si leen el libro ven ustedes como es ese juego de trono como como llega a ser Silberio alcalde él lo cuenta rápido lo cuenta rápido deja pasar como fue alcalde pero no quiero estar formando polémica ni nada sino llegó a ser alcalde llegó a ser alcalde de Mogan y como ese 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 acto ese 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 sentimiento de servicio al pueblo de Mogan lo desarrolla él y vemos las luchas con otras personas con otras personas que llegan llegan a a a la política también y empiezan esos juegos de trono para tumbarse uno abajo que eso no es la parte más fea que no me gusta pero bueno yo quiero felicitar a Silberio por por el por haber escrito el libro y estamos todos contentos tenemos una persona que es un es una persona muy importante en este pueblo por su forma de ser por lo que ha por lo que ha por lo que ha hecho en el pueblo y por toda la gente que conoce por todas estas cosas entonces tenemos que felicitarnos de calle a este les recomiendo que lean el libro de espacio y algunos de los monos están completamente de acuerdo con todas las cosas pero que sí que tiene sí que está correcto esto vale estaba previsto que esta noche interviniese hiciera acto de presencia e interviniese don Lorenzo Rastecuye pero desgraciadamente se encuentra enfermo bastante fastidiado y bueno pues llamó a Silverio y se excusó ante él lamentándolo profundamente porque le tiene un gran aprecio a Silverio así que le deseamos al señor Raste un pronto restablecimiento y que dure muchísimos años también debo decirle que hay otro un gran amigo de Silverio don José Martín Castillo que nació en Galver en 1939 que fue profesor de magisterio luego fue profesor en el CEIP de Antonio Badrón de Galver durante 21 años después fue concejal etcétera etcétera entonces el señor Martín Castillo también ausente excusó su inasistencia pero le ha enviado a Silverio sin un pequeño unas pequeñas letras Silverio me ha pedido que la lea en nombre de don José Martín dice así que mi gran amigo Silverio Martín Sánchez me haya escogido para decir unas palabras en la presentación de su libro ha sido para mí todo un honor poniendo en evidencia la amistad y cariño que en todo momento y lugar nos hemos demostrado para ello ser breve como decía el poeta Bartózar Garcián lo bueno si breve lo que se bueno la descripción realizada por el prologuista señor Martín Guerra Juan L sobre Silverio ha sido un calco de su persona honradez sinceridad seriedad gran hablador servidor desprendido claridad etc con la lectura me he documentado en muchos aspectos sobre los inicios del municipio de Mogán y tras ella en relación a mi gran amigo Silverio he tenido el impulso de quitarme el sombrero pues aparte de un ciudadano trabajador incansable desinteresado y bondadoso he podido comprobar que ha sido un alcalde y concejal de Mogán que siempre ha estado a la altura de las circunstancias anteponiendo su compromiso para y con el pueblo frente a su familia he tenido la suerte de conocer a los mencionados en el libro y saber y haber tratado en mayor o menor escala a alguno de ellos sin embargo he de destacar la maravillosa familia que formó junto a su esposo Maribel que en paz descanse un fuerte abrazo con el máximo cariño y respeto sintiendo no estar en esa tarde noche que llena de orgullo tu corazón y de tu familia y amigo con la presentación de tu libro Silverio aprovechando la propicia coyuntura y antes de darle la palabra a la ilustrísima señora alcaldesa el amigo Tony Arma tenía por ahí no sé qué diablos para Silverio Tony Arma que lo enseñe que lo enseñe hombre que lo enseñe a don Silverio Martín Sánchez de sus fieles amigos desde 1974 y para siempre por hacer mucho por Mogán Pepita y Tony Mogán 21 del 8 de 2020 gracias bueno pues tiene la palabra la ilustrísima señora alcaldesa del municipio de Mogán doña Onalia Bueno García bueno buenas noches no nos vamos a extender mucho porque creo que en esta mesa los compañeros que me acompañan prácticamente han dicho todo de Silverio pero sí me gustaría aportar algo porque con la diferencia de edad verdad porque ellos han vivido experiencias con Silverio desde la infancia hasta su lo que es su vida política pero yo no he tenido la ocasión por la edad puede ser perfectamente mi padre de hecho tienes creo que dos años más que mi padre pero sí yo no me he podido leer el libro pero sí me voy a comprometer a leerlo porque esto tiene mucha salsa el libro sobre todo por las fotos que hay y sobre todo hacer mención a que yo me acabo de enterar en este momento y yo creo que es honor hacerlo que la primera concejal del ayuntamiento de Mogán precisamente fue Matilde Segura la hermana de Olivia a la cual un aplauso para ella por eso aquellos que han tenido la oportunidad de leerse el libro hay que leerlo y sobre todo porque el donativo va para la Cruz Roja y sobre todo varios agradecimientos en primer lugar a ti por la valentía que has tenido en llevar a cabo la iniciativa de este libro dice que en esta vida hay que hacer tres cosas tener un hijo plantar un árbol y hacer un libro ha cumplido con las tres ¿me falta alguna? no, eran las tres esas y después hay una cosa curiosa que yo sí quiero compartir aquí que precisamente te has definido por impetuoso y cómo es posible que de tus cuatro hijos ninguno haya salido político por algo será ¿no? digo yo ¿no? por esa energía que derrochaba yo sí quiero de esa memoria pequeña cuando yo era más pequeña yo creo que tendría ocho, nueve o diez años hay tres cosas que recuerdo de Silverio claro lo típico la salsa política que había entre Francisco González mi padre y Silverio que eran el juego de tronos ese que hablábamos antes ¿no? afortunadamente esto ya no ocurre entonces tres cosas cuando justamente el antiguo ayuntamiento estaba donde estaba el actual ayuntamiento pero el salón de plenos justo estábamente ahí el salón de plenos ¿no? y mi casa está al lado como todos saben ¿no? y yo escuchaba unas candaleras siempre en ese salón de plenos cuando había pleno y al divino ¿a quién más se le escuchaba? aquí al señor y yo decía ¿pero este hombre por qué chilla tanto? bueno esa es una otra fue cuando la plaza que no creo que está aquí en el libro ¿no? nos queda una segunda edición del libro Juan L lo siento Antonio Juan González lo siento pero habrá que hacer otra parte de la historia porque yo creo que la historia de la plaza también fue fundamental para sobre todo para el casco de Mogán ¿vale? y la tercera y sobre todo también que recuerdo que Fernando no sé si Fernando si me equivoco cuando ustedes hicieron ese enterramiento con esas esquelas de la plaza ¿te acuerdas? que fueron por todo el pueblo eso marcó un hito y yo me acuerdo de eso es decir y después la tercera la tercera parte que me acuerdo fue la oficina donde mi padre tenía el banco ¿vale? aparece Silverio por allí que yo lo vi entrando y puso un artículo de periódico que con una cinta adhesiva se lo puso a mi padre en la oficina que yo lo vi y era sobre el clientelismo político y curiosamente son anécdotas que yo recuerdo de Silverio y quería compartir aquí pero ante todo felicitarles Juan L has hecho una gran labor también con Silverio ¿te acuerdas con la medalla de la Cruz Roja que Silverio te hizo un presente allí precisamente por la paciencia y la perseverancia que has tenido con él como bien se ha definido él impetuoso una persona con mucha garra y mucha fuerza agradecerte Silverio la labor que has hecho en toda la historia política de Mogán y social importante también y sobre todo una mención especial a Antonio Juan González Sosa que también está aquí presente y a Francisco Manuel Suérez Ramírez que son los que han acompañado junto con Juan L Silverio y Cari en ese buceo del archivo municipal buscando información fotos y demás y por mi parte nada más que este libro se incorpora a todos los que junto con Paco González y otros presentes con Guillermo Bueno también aquí presentan escritos sobre Mogán y nada y animar a todos a seguir descubriendo lo que somos lo que fuimos lo que somos y lo que en futuro seremos así que por mi parte un placer compartir esta mesa con todos ustedes y nada más y a disfrutar ahora gracias si hay un pequeño refrigerio abajo en la plaza de abajo si quieren tomarse una cerveza o agua alguna persona tendrán seis ahora muy bien muy bien CC por Antarctica Films Argentina